T-Node es on the beat Dime dónde estás quiero comerte Pándame a location pa' caerle Que me he metido perco pa' romperte Y ese culo en cuatro va a partirte Dime dónde estás que quiero verte Mándame a location pa' caerle Que me he metido perco pa' romperte Y esta noche quiero que me grites Así Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto, girl Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto Voy a partirte hoy porque pa' mañana es tarde Mi bicho anda suelto, vente pa' que lo guardes Me he metido perco, que Dios te salve Y tú me debes algo pa' que me salte No quedamos na', me buscas cuando necesitas No tienes corazón pero ese toto te palpita Yo loco, loco, siempre tú lo quitas Me pongo bien bellaco cuando gritas Así Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto, girl Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto Dime dónde estás, quiero comerte Mándame a location pa' caerle Que me he metido perco, voy a romperte Y ese culo en cuatro voy a partirte Dime dónde estás, que quiero verte Mándame a location pa' caerle Que me he metido perco, voy a romperte Y esta noche quiero que me grites Así Ay, 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 en cuatro y de espalda La tengo de rodillas Y eso es que no es santa Mírala como grita Cuando es tan alta Coge el micrófono y aparece que canta No le gustan las rolas, le gustan las moly Ella es grande ya, pero es una shorty Y antes que te vuelva a perder Te quería preguntar Dime dónde estás, quiero comerte Mándame a location pa' caerle Que me he metido perco, voy a romperte Y ese culo en cuatro voy a partirte Dime dónde estás, que quiero verte Mándame a location pa' caerle Que me he metido perco, voy a romperte Y esta noche quiero que me grites Así Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto, girl Ay, 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 ay Hoy te voy a romper Como tú quieras te lo hago Y esta noche yo te parto, girl